El Atlético Junior del negrito George Osvald, ¿cómo se está armando también el profe Memo Bernardes con su equipo? Tiene un itinerario ya listo en cuanto a la preparación de juegos amistosos, han comenzado su pretemporada con todo. Bueno, ahí está el profe Memo que después de hacer un buen trabajo con el Platense, con el Inter de Choluteca, ha hecho un trabajo aceptable también con el equipo Atlético Junior, que lo miramos en sus trabajos de pretemporada. Es uno de los equipos que ha invertido y que su junta directiva está apuntándole a querer llegar a la primera división. Y claro que sí, han llegado casi figuras importantes, casi creo de 6 a 7 jugadores también. Ahí vemos en la pantalla en este momento a uno de los defensores pilares, como lo es Maynor Antunes. Está su hermano también, Michel Antunes, que ha llegado a reforzar al equipo del Atlético Junior. Y aparte de ello, jugadores interesantes que han llegado de otros clubes, como del Brasilia, como de jugadores del Choloma, FC. O sea, ahí vemos a la plantilla en general, Opal, en conjunto haciendo sus partidos o sus trabajos de pretemporada. ¿Mirante que el Atlético Junior no descartó tantos jugadores? No, 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 no. No sacó casi a nadie. Y eso es parte de un proyecto. ¿En vez de sacar trajo? Sí, es parte de un trabajo que quieren llevar esa secuencia para buscar. Le digo, hay cosas que hay que estar bien claros. Hoy por hoy los equipos que están apuntalándose para buscar un ascenso son Juticalpa, Independiente, Platense, Parrillas y Atlético Junior. Claro que sí, Jorge. Interesante, ahí estamos viendo las tomas, como también vamos a ir viendo las contrataciones que han llegado al equipo. Ahí las tenemos también, las contrataciones nuevas, las caras nuevas que ha hecho llegar el profe Memo Bernardes a esta institución de los negriteños, así le llama ya al equipo. Esta es la programación de pretemporada, Opal, la que va a tener en los próximos días el Club del Negrito. Esta es parte de una planificación, esta es la programación que ya tiene el profesor Memo Bernardes. Mire, el 14 de enero estaría jugando con un combinado de Victoria y Oro. Sí. ¿Verdad? El 14 a las 11, a la 1. Victoria y Oro, a la 1 de la tarde. El 21 de enero estaría jugando de local contra el Parrillas One en el Negrito. Qué juegazo, imagínese usted, qué juegazo del equipo que van a tener de pretemporada, del equipo de Atlético Junior, enfrentando nada menos a este Parrillas One, que está siendo dirigido, Opal, nada menos y nada más que por Linrod Medina, es técnico del Motagua. Lo han hecho llegar al Parrillas One. Mañana tiene su primer compromiso amistoso el Parrillas, allá en la Lima, frente a la realeza del España. Así es que la máquina María, mañana a las 3 de la tarde, en la Lima Cortés. Y el 21 se enfrentarán nada menos y nada más que al Atlético Junior. Este juego va a estar interesante, ahí en el Gonzalo Maldonado, en el Negrito. El 25 de enero, imagínese usted, el equipo viaja a Puerto Cortés. Tendrán trabajos de playa, 25, 26 y 27. Y el 28 se enfrentará nada menos y nada más, ya aprovechando que está en un Cortés, a enfrentarse al Platense también a las 3 de la tarde, ese día 28 de enero. Y el 4 de febrero estarán enfrentando en Choluteca a este equipo a la 1 de la tarde. ¿Ya esto sería el último encuentro? El 4. Va a tener algo. Al otro, pero ya en casa. Ya en casa. Ya en casa, regresa a casa. Qué trabajo, ¿no? Sí, no. Planificación. Una planificación enorme, ya todo está listo. Qué bueno por el equipo Atlético Junior. Y vamos a ver las caras que han llegado también a formar parte del equipo negriteño para este próximo torneo. Repetimos, casi no le dio de baja. Yo creo que casi a nadie le dio de baja el propio Memo. Más bien ha traído más refuerzos para su equipo. Y de qué manera, Oval, han llegado jugadores en el medio campo, en la defensa, en la delantera. Y esto lo va a hacer más competitivo. Porque para poder darle pelea a equipos como el actual campeón, el Juticalpa, o el mismo independiente, solo de esta manera. Mira, ahí están ya los primeros. Ahí está Nixon Manaiza, este futbolista con gran trayectoria en la liga de ascenso y en la primera división. Estuvo en la Real Sociedad. Nixon Manaiza también estuvo, creo, en el equipo de Génesis. Es nuevo refuerzo del equipo del Atlético Junior. Así es, claro que sí. Y yo creo que estos jugadores llegarían muy bien para la liga de ascenso. Creo que van a ayudar mucho al equipo del negrito lloro. Así es que esta es una de las contrataciones de las caras nuevas que ha llegado a formar parte del club. Aquí está el otro. Aquí está Henry Cárcamo con un gran pasado por el Real Sociedad. El Social Sol logró ascenso ahora en el Independiente y su nuevo equipo Atlético Junior. Bueno, Henry Cárcamo también bienvenido a la fila del equipo Atlético Junior. Qué bueno por él. También otro, mire, Carlos Rodríguez Galindo. Este viene del Choloma. Del Choloma. Del Atlético Choloma. Es un buen jugador. Sí, buen jugador. Carlos Galindo. Bueno, ahí también este refuerzo que ha llegado al equipo del Atlético Junior. Vamos con más jugadores. Ahí está Michel Antunes, mire. Michel Antunes, que es hermano de Minor. Michel juega como volante de contención con un gran pasado por la Real Sociedad, por el Puticalpa, por el Social Sol. Creo que ahorita estaba jugando en el San Rafael. Sí, sí, en el San Rafael. Y hoy llega como refuerzo al equipo negriteño para hacer pareja con su hermano, Maynor Antunes. Sí, Maynor. Terminó expulsado, no sé cuánto partido. Ahora le dicen el achero, Maynor Antunes. Hay que saludos para la familia Antunes. Allá en Olanchito Lloro. Osman, el Toto Rodríguez. Este llega del Brasilia, de Riolindo Cortés. Gran volante. Lo vimos jugar, tiene muy buen talento, muy buena capacidad, buen manejo de balón. Y yo creo que en este aspecto, pues, muy bien los visores del equipo del Atlético Junior con un enorme trabajo. Haciendo llegar a este tipo de jugadores, o para este volante se necesitan. Que sabemos que en ese medio campo va a estar copado. Porque tiene muy buenos jugadores de muy buena talla. El caso también de Rubén García. El caso también del jugador, este, el morenito, el 10. Lucas. Lucas, sí, Samuel Lucas. Samuel Lucas, y ahora con Michel Antunes, con el Toto. El colombiano, el delantero. También está Palanta. Palanta. Y Panegas. Y Panegas es defensa, junto ahí con Maynor. Así es que tienen un gran medio campo importantísimo en la fila del equipo Atlético Junior. Bueno, qué interesante. Así es que felicitamos a la gente del Negrito por tener este equipo. Con la opción de poder competir en lo que es la Liga de Plata del Fútbol Hondureño. Bueno, así es que así están las cosas. Felicitaciones. Y vamos a esperar a ver qué pasa cuando a medida se vaya acercando el tiempo ya de debutar en la Liga de la Segunda División. Un saludo para todos los negriteños allá a apoyar al equipo del Atlético Junior. Que ya lo ven ahí en pantalla en este momento con todo su plantel completo. Y a esperar los partidos de preparación. Bueno, va a estar interesante. Anthony, no sé si tienes ahí el calendario también de los partidos oficiales que va a tener el equipo. Ya también ahí te lo voy a enviar si no te llegó, ¿verdad? Si Denny no te lo quiso enviar, pero yo ya te lo envié ahí para que veas los partidos que también va a tener en el campeonato. En el campeonato que nos vamos a mostrar en estos momentos el Atlético Junior del Negrito. Bueno, sí, acuérdense en el grupo que está el Atlético. Ahí está. Ahí está en estos momentos. La primera vuelta. Sí. En Honduras del Progreso recibe al Atlético Junior. Bueno. Va para el Progreso. Similar, ¿no? Similar. Similar. La vez pasada así fue. Arrancó en el Progreso. Acuérdense. Uno por uno fue el marcador. Bueno, Honduras Progreso recibe al Atlético Junior. En el segundo encuentro, el Junior del local recibe al Tela. Así es, al Tela. Mientras tanto, en la tercera jornada de esta primera vuelta, el Oro Verde recibe al Atlético Junior. Y en la cuarta jornada, Junior recibe al Yoro. Al Yoro FC. Y cierra en la primera vuelta el Atlético Junior visitando al Brasilia de Río Lindo. Bueno, y el club deportivo Atlético Junior en la segunda vuelta recibe al Honduras del Progreso. De ahí tendrá que viajar a Tela para enfrentar al Tela FC, el equipo del Atlético Junior. Y ya en el tercer partido de la segunda vuelta recibe al Oro Verde. Mientras tanto, en la cuarta jornada tendrá que viajar a la cabecera departamental de Lloro para enfrentar al Lloro FC, el Atlético Junior. Y el último partido, cerrando las dos puertas, recibe a Brasilia. En casa. En la ciudad de El Negrito. En el Gonzalo Maldonado, sí. En la ciudad de El Negrito recibe al equipo Brasilia. Bueno, yo creo que es un calendario a modo. Le toca visitar, le toca regresar. Ya se acabó aqueo de tres partidos fuera. De ahí que tres fechas adentro y así. No, ya se sabe que el cuadro. Uno fuera, uno adentro. Sí, uno de los canos de visita. Sí, así es. Bueno, quiero saludar a Roberto Varela. Dice, saludo, buen programa. Saludos, Roberto. Bueno, ahí está esto en relación al equipo Atlético Junior. Ahora vamos con el equipo Zama Fútbol Club. Claro que sí, hablando de la segunda. ¡Suscríbete al canal!